Hola amigos pisianos, amigos de Pisces, ¿cómo están? En este mes de junio que recién, recién empieza Pisces, que es un signo de agua. Estamos en el mes de junio 2020, estamos haciendo el tarot orientado a las casas zodiacales. Esto no es un horóscopo, porque los horóscopos lo hacen los astrólogos. Esto es tarot orientado. Los quiero invitar a todos amigos pisianos a sumarse a mi Instagram, donde vamos a hacer mucha gráfica, vamos a hacer numerología, tarismales numéricos, vamos a hacer la cleromancia con dados comunes, vamos a hacer la estándar, la personalizada, vamos a hacer muchos trabajos de gráfica que se pueden hacer mejor por esa plataforma. Así que los espero en mi Instagram y la dirección es martin.ar.tarot, repito martin.ar.tarot, síganme en mi Instagram, que hay muchas novedades, no se lo pierdan amigos de Pisces. Bueno, vamos entonces a tirar en las seis casas zodiacales los arcanos mayores para ver cómo viene Pisces en este junio que recién, recién comienza. Yo me he atrasado un día o dos días, pero bueno, todo no puedo, yo soy solo, atiendo a la gente y bueno, no puedo hacer todo. Todo lleva su tiempo, pero bueno, estamos, estamos bien, vamos, vamos todavía amigos de Pisces. Casa uno, el yo presente, me sale el mago, buena carta amigo, el mago para el yo presente, el mago al derecho. El dinero me está saliendo a los amantes, es buena carta, pero atención, eh. La casa de la amistad, la casa tres de los allegados, me sale la emperatriz al revés, hay quizás alguna novedad ahí. Casa cuatro, que es la familia, la casa, me sale la carroza o el carro invertido. La casa cinco, vamos, que es el amor y los niños, me sale la rueda de la fortuna al derecho, buena carta. Vamos a ver cómo se acompaña y el trabajo y la salud, que es la casa seis. Me está saliendo la luna al revés, no me está gustando mucho esa luna al revés para lo que es el trabajo y la salud. Pero vamos a ver qué dicen los arcanos menores. Cortamos y juntamos el corte, lo pongo un poquito al revés y sacamos tres cartas para cada casa. Tres cartas para cada casa, tres arcanos menores para cada casa y ya vamos a hacer una lectura. Esto se divide por casa, pero en el universo todo está unido, todo está entrelazado, todo está combinado. Y vamos a leer por separado, pero después vamos a hacer un redondeo y ustedes también lo van a poder ver este video varias veces. Y lo que, esto es una tirada general, algunos se pueden sentir identificados, otros pocos y otros nada. Tomen lo que les sirve y lo que no les sirve, tengan en cuenta que esto es una tirada en general, amigos de Pisces. Bueno, amigos de Pisces, en la casa uno me está saliendo el mago. Buena carta, buena carta el mago, quiere decir que ustedes en junio están con muchas ganas de empezar todo nuevo. Están preparando, están muchos proyectos que tienen que ver mucho con la familia. Pero bueno, tengan en cuenta que cuando empiezan un proyecto nuevo se termina el proyecto viejo y ya después no hay vuelta atrás. Pero los veo con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer proyectos nuevos. Les va a costar mucho esta carta el 9, me está diciendo que los proyectos que ustedes quieren encarar les va a costar mucho. Que bueno, que la familia también se va a ver afectada, porque cuando uno empieza algo nuevo siempre hay movimientos ahí en la familia. Y bueno, hay que tratar de hacerlo la mejor manera posible. Pero el mago me está diciendo que ustedes se están preparando y que lo han pensado bien, lo han masticado bien. Coméntenlo con la familia, porque aquí esta carta me dice que es un cambio. Y como es cambio, todos tienen que estar al tanto de qué es lo que ustedes quieren hacer en este mes de junio. Bueno, vamos ahora al dinero, a ver qué está pasando con el dinero, me sale los amantes, me está saliendo. Bueno, aquí lo que me está diciendo es que el dinero se les está escapando, se les está yendo, se está escurriendo. Pero bueno, van a tener novedades amigos con tema del dinero, porque llega alguien a su vida, alguien inesperado está llegando, que les va a dar una mano, los va a socorrer un poco, porque me sale la carta del agua, justamente es el signo de ustedes, que son pisianos. Así que está llegando la ayuda, está llegando quizás de una pareja, quizás de algún familiar, quizás de algún amigo. Y tengan cuidado también con el tema de los gastos, porque el tema de los amantes me quiere decir que bueno, que no traten de gastar su dinerito, que poco tienen, pero ya les está llegando amigos. Vamos ahora a la casa de las amistades y de los allegados, que es la casa número 3. Me sale la emperatriz al revés. Cuando sale la emperatriz, habla de embarazo. Aquí también me sale la carta de los amantes de la familia. Llegan embarazos, novedades de embarazo de sus amigos, de sus allegados. Hay novedades de embarazo, hay novedades de nuevas parejas. También puede haber alguna ruptura, pero bueno, siempre la ruptura es para bien. Se termina un ciclo, empieza otro. También viene el tema de embarazos. Y para aquellos que no quieran un embarazo, porque la emperatriz me sale al revés, me advierte a cuidarse mucho, amigos, el que no desea tener familia, a cuidarse mucho con los métodos anticonceptivos y tengan cuidado de los accidentes, para decirlo de alguna manera. Pero algún amigo, algún allegado le va a venir con noticias de embarazo o de nueva pareja. Vamos a ver cómo viene el tema de la familia y qué está pasando en sus casas, amigos de Pisis. Me sale la carroza o el carro al revés. Bueno, amigos, tema de su casa. Bueno, aquí me sale mucha pierna, mucha pierna, mucho dolor de pierna. Me está saliendo de su casa. Hay alguien que está con dolores. Hay alguien que ha hecho un mal esfuerzo en el trabajo. Entonces, bueno, hay que atenderse, hay que atenderlo. Quizás haya algún tema de alguna distensión muscular, hacerse mucho frote en lo que es las piernas. Tengan mucho, mucho cuidado porque me sale esta carta que me indica que hay temas en las piernas. Por ahí hay mala circulación, hay varices, arañas que están molestando mucho el tema de las piernas, amigos. Lo que les digo, mucho trabajo en la casa. Vienen mucho, hay que hacer reparaciones, hay que arreglar el gas, hay que ver que ande bien. Cuidado con el monóxido de carbono, amigos de Pisis. Está peligroso. Hagan revisar las estufas. Los que tienen aire acondicionado, que vale una fortuna la electricidad, traten de ponerlo en 24 grados para que no se le vaya el dinero, porque yo veo que viene el tema complicado del dinero, como ya les dije antes. Así que a chequear la casa, a ver el tema también, yo veo que puede haber pérdidas de agua en las canillas. A revisar todo porque los servicios públicos, por más que aquí en Argentina no han aumentado, son carísimos y plata hay poca. Bueno, vamos entonces al amor, la casa 5 del amor. Me sale la rueda de la fortuna, pero me sale contraposición la carta de la victoria, el 6 de basto. Bueno, sale bien amigos, veo aquí, tengan cuidado con aquellos pisianos que tengan doble vida. Ojo amigos, la doble vida, porque me está diciendo que puede haber un embarazo por ahí, porque me sale esta carta en contraposición, me sale la reina, me salen dos mujeres. Ojo con los varones que tienen dos mujeres o doble vida, porque puede haber embarazo amigos. Y la rueda de la fortuna, con esta carta de la victoria al revés, me dice que la fortuna va a ser para el lado que ustedes no quieren. Tengan cuidado con eso amigos. Enamoradizo a los pisianos, muy enamoradizo. Trabajo y salud. Me sale la carta de la luna amigos, la luna. Bueno, evidentemente es un momento de altas y bajas en el tema del trabajo. Que bueno, hay que dejar pasar porque evidentemente la luna ahí está complicando el tema del trabajo. Y veo también que esto lo lleva a tener indigestiones, dispepsia, dolores de estómago. Todo es por nervio, veo mucho nervio, veo que la gente está muy nerviosa porque el trabajo es poco, mucho trabajo, poca plata. Y bueno, no les están pagando todo el sueldo como se merecen, les pagan la mitad, tienen que igual. Veo pérdidas ahí en el tema y a chequearse bien, a estar lo mejor posible, cualquier cosita. Ustedes saben cómo consultar conmigo, tienen ahí mis números. Pero es lo que yo estoy viendo con el tema del trabajo. Amigos de Pisces, número de la fortuna. A ver si tienen fortuna con este número. 56, el número 11, me gusta el 11. Y el 34 son los números para este mes para Pisces. Y les digo a mis pisianos que el lirio y la flor de loto es muy buena para este mes. Aunque sea, aquí no hay flor de loto, aunque sea tengan una imagen o lo que representa la flor de loto. Amigos de Pisces, los invito a seguirme por mi Instagram, martin.ar.tarot, donde van a tener muchas novedades y muchas cosas nuevas. Gracias amigos de Pisces y nos vemos en los próximos videos. Que sigan bien. Namasté para todos ustedes.